¿Dónde estarás? ¿Dónde andarás, amor? Amor, amor, ¿Dónde estarás? ¿Dónde andarás, amor? Amor, amor, me mata la agonía de este amor que sin ti yo moriría, vida mía te bregué mi corazón Ahora dime tú por qué te vas sin decirme adiós, sin decirme esto que te vas de mi corazón Recuerdo aquel día en que te conocí, en que tus amigas te decían que me enamoré de ti Nunca pude olvidar la primera vez que te prometí amar, tocar tu piel, te diga ¿Dónde estarás? ¿Dónde andarás, amor? Amor, amor, ¿Dónde estarás? ¿Dónde andarás, amor? Amor, amor, no puedo negar el amor que siento por ti La dulzura del amor me mata, baby, sin ti no puedo vivir, moriré si no estás a mi lado Paso el día y noche pensando que estás aquí, retrocederé el tiempo Ya no puedo, baby, siempre vives sin mí, siempre estás recordando el pasado Oh, 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 oh Dicen que las palabras se las lleva el viento A pesar del dolor que estoy sintiendo Hoy te escribo esta canción de inspiración De los momentos lindos que hemos pasado Solo te pido una oportunidad de estar a tu lado Y que comprendas que raro es humano Y estés donde estés, solo te digo que Siempre estarás en mi corazón Te amo ¿Dónde estarás? ¿Dónde andarás? Amor Amor ¿Dónde estarás? ¿Dónde andarás? Amor Amor Santa Rosa Music La Company J.L.J.D Para tu corazón Los especialistas de romantiqueo ¿Por qué? De falta de clase Na 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 ¡Por qué? ¿Ver ¡Gracias!